Bienvenidos un día más al show de Luhmann, a la Luhmann.tv Hoy vamos a hablar del juego del calamar, bueno o malo Bien, como veréis, hoy estoy en una fantástica playa que me he puesto a colación o a juego del tema del calamar También me he disfrazado de calamar, veréis aquí el color calamar para estar a juego Y bueno, el juego del calamar en definitiva, bueno o malo Bien, pues, eso lo vais a decidir vosotros Yo os voy a dar datos, y como adultos que sois, pues decidís si ver el juego del calamar es bueno o malo Y como padres, si os interesa que vuestros hijos lo vean o no A ver, el juego del calamar es una serie coreana Que ha tenido una primera temporada con mucho éxito, ahora se está planeando si habrá segunda temporada o no Y en definitiva va de lo que los coreanos o los orientales llaman un Battle Royale Que es un sálvese quien pueda Ahí me recuerda mucho a cuando yo estaba en la universidad Jugábamos al Counter Strike Esto es para los antiguos, vale Digamos que ha habido una evolución, para los que entendáis de esto Nosotros, bueno, nosotros, mi equipo éramos los chicos Linux, vale Yo soy generación Linux Yo me crié, entre comillas, universitariamente rodeado de informáticos Y a mí siempre me ha gustado la informática Entonces nos metimos a fondo en el Linux Que procede del Unix Es una derivación, digamos, más amigable Con unos entornos más fáciles para los usuarios medios Y entonces nos gustaba mucho esa filosofía de principio Era pre-internet, vale, todavía no existía internet Existían las primeras redes que teníamos en las universidades a niveles experimentales Luego se extendió a partir de, a partir de finales del siglo XX Sobre el 1996, 97, 98 Cuando la gente empezó a escuchar hablar de internet Cuando nosotros, pues ya lo teníamos más que controlado, ¿no? También le daba mucha caña a lo que se llamaba intranet Porque antes, cuando, a ver, os cuento cómo iba esto en términos universitarios Y os recuerdo que el mejor periodo de mi vida Ha sido mi época universitaria Entonces los que estéis en la universidad, aprovechadlo a tope Tenéis que ser listos e inteligentes Inteligentes para estudiar y listos para aprovecharlo todo Y me explico Generalmente esto ocurre de la siguiente manera Y hago un paréntesis para contar algo que creo que es de interés general Uno llega a la universidad el primer año Y va en plan tope gama, es decir Vas a estudiar, vas a ser el mejor, vas a buscar las matrículas Por lo menos en mis tiempos se hacía, ¿vale? Ya no sé qué es lo que pasa, o si lo sé, pero no lo voy a contar Y entonces uno estaba el primer año como muy concentrado Nada más, tus padres están muy pendientes de ti Te llamaban con mucha frecuencia, más de lo que tú querías Para ver si el niño estaba estudiando o no Pues yo el primer año, como casi todos Pues súper... En mis libros, en mis estudios, en mi asignatura Sacando matrículas o no, esas cosas que hace la gente, ¿no? En primero de carrera Es más, yo vivía en un piso En una novia, en un piso Vivía en una residencia donde me lo ponían todo, ¿vale? La comida, la cena, me lavaban la ropa Me limpiaban la casa, o sea, la habitación Total, yo además que tenía que estudiar, ¿no? Eso el primer año El segundo, pues ya conoces a los amigotes Y dices, ¿cómo? Aunque yo voy a seguir una residencia, ¿no, hombre? Y entonces lo que hace es que te buscas un piso de estudiante Te vas con los colegas guay Y fiesto horror Fiesto a partir de entonces Entonces generalmente a partir de segundo Aunque yo no debería decir esto en público Empiezan a bajar los rendimientos, ¿no? Porque cada vez tienes más tiempo de fiesta que de estudio En tercero pasa lo mismo Total, que al final Se te plantea ya al final de carrera Y entonces te das cuenta de que Tienes que ser un adulto por primera vez en tu vida Y entonces coges y te pones a estudiar, ¿no? Entonces los estudiantes que son inteligentes, listos Pues lo que hacen es que empiezan muy bien Bajan en el rendimiento Y luego recuperan en última hora Porque la carrera hay que terminarla, ¿no? Pues yo tuve esa curva Como la mayoría, ¿no? Entonces yo he aprovechado muy bien, muy bien Muy bien mi época universitaria Y no solo para estudiar, ¿vale? Para los que entendáis Entonces yo empecé muy fuerte Bajé bastante el nivel Y luego a última hora Pues me saqué un montón de asignaturas Y terminé la carrera Que era lo que tocaba, ¿no? Pero en medio Pues disfrutamos de Que es un lujazo, ¿vale? Estar muy lejos de tu casa Porque yo me fui al quinto pino a estudiar Con dinero Y con un montón de gente Con ganas de diversión, ¿no? Entonces fue espectacular Porque estás durante años Rodeado de gente joven Yo me fui a Granada Que es una ciudad estudiantil Es una pasada Es una pasada De hecho Intenté quedarme a vivir allí Pero luego pasaron otras cosas Que ya os contaré Y el caso es que Fue el mejor momento de mi vida Porque aproveché tanto para estudiar Porque ahí está el ser listo Como para divertirme E investigar la vida, ¿no? Y bueno, fue una pasada Total y absoluta Nosotros inventamos El botellón universitario Inventamos Que la universidad se acabara Entre comillas El jueves Ya sabéis que era de lunes a viernes, ¿no? Pero nosotros cortábamos Los jueves Y teníamos fiestorro Desde el viernes El sábado, el domingo Y a veces hasta el lunes Y entonces también Nos pillábamos Esas barriladas Que ya teníamos concertado Con los bares Los barriles Y como estábamos en Granada Pues el típico tapeo Granadino, ¿no? En fin Que una pasada Y si eres listo Pues tienes que aprender A conjugar las dos cosas Porque no es ni una ni otra No es estudio de diversión, ¿eh? Las dos cosas Bueno, pues Que gran parte de ese tiempo Nos dedicábamos A hacer quedadas informáticas Y no informáticas Pero yo voy a hablar De las informáticas Es lo que nos interesa Entonces cogíamos Esos PCs grandes De pantallas grandes Ahora pondré una foto ahí Para recordaros Tengo fotos De cuando nos juntábamos Para hacer quedadas informáticas Cada uno Nos quedábamos en una casa, ¿vale? Y cada uno Pues se llevaba Y llevaba encima Esos grandes equipos Que pesaban 15 o 20 kilos Porque entre la unidad central El monitor Y el ratón Y el teclado Y los cascos Y toda la historia Pues yo Que hacíamos Íbamos al gimnasio Cada vez que desplazábamos Los equipos Pero era una pasada total Porque en una casa Pues nos metíamos En una habitación 5 o 6 Con su equipo Conectábamos los equipos Hacíamos una intranet Porque entonces No había internet Y todo era intranet Era conexión cable-cable O punto a punto Entre equipo Y bueno Jugábamos al Counter Al Counter Strike Del Counter Strike Luego derivamos Al Call of Duty Del Call of Duty Se saltó hace poco Al Fortnite Y juegos por el estilo Y bueno Y ahora Se ha puesto de moda El Population One Que yo también juego Pues yo lo juego todo Lo juego en VR En VR En Virtual Reality Que por cierto Es el siguiente salto Ya tengo yo Mis gafas En fin Ya os contaré Y más Estoy pensando En En hacer En hacer Gameplay Con los juegos Que más me gustan A mí Con las gafas De realidad virtual Pero bueno No me quiero dispersar Porque estamos hablando Del juego del calamar ¿No? Entonces digamos Que el juego del calamar Es la evolución Que empezamos nosotros Jugando al Counter Strike Hace 30 años En intranet ¿Vale? En una casa Cuatro tipos Pegándose tiro Y eran juegos De todos contra uno También se podía jugar Por equipos ¿No? Con lo típico De conseguir la bandera Y esas cosas Para los que entendáis Pero lo clásico Era el todos Contra todos ¿Vale? Y se salvaba uno Bueno pues Esa es la idea Del Battle Royale Esa es la idea Que ahora mismo Pues tiene El juego del calamar ¿No? Es un juego de supervivencia Está basado en siete juegos El primero Es el típico Que aquí en mi pueblo Llamamos Un dos tres pollito inglés Que es una persona Mirando a una pared O un árbol Empieza a hablar Y mientras habla Las personas que hay atrás Pueden recorrer Un terreno El momento Que la persona Que está Frente al árbol Se da la vuelta Pues todo el mundo Tiene que pararse Que no se para Pierde ¿No? Ese es el primer juego Del calamar Vídeo De la serie Y termina Con el juego Del calamar Que son unos dibujos Sobre la tierra ¿No? Yo no he visto La serie He visto el primer capítulo Porque tengo que estar Informado Para saber después De que tengo que hablar Y he visto Pues dos resúmenes Muy exhaustivos De todo ¿No? Con lo cual Tengo una idea Bastante buena De lo que va al asunto A ver La pregunta es ¿Por qué llama Tanta la atención El juego del calamar? Primero Porque ahora mismo Vivimos en un mundo En un mundo De tendencias Y ahora toca Pues el juego Del calamar Y luego será otra cosa Y luego otra Y luego otra ¿No? Entonces los medios De comunicación Tienen la fuerza De convertir En tendencia Lo que les esté Las ganas Además las tendencias Están predeterminadas La gente Hay un equipo De tecnólogos De psicólogos De gente Con capacidad De influencia Que decide Que se va a hacer En cada momento ¿No? Eso sabéis Que se llama El juego del calamar Llama mucho la atención Porque es un juego De supervivencia Si para lo Estamos preparados Los seres humanos A nivel básico 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 A nivel genético Es para la supervivencia Por eso llama tantísimo La atención Este tipo de De películas ¿No? De series Entonces ¿Qué podemos sacar En positivo Del juego del calamar? Pues Simplemente Ser conscientes De que el valor Número uno De un ser humano Es la supervivencia De hecho Está por encima De todo Como vivimos En sociedades Muy cómodas Porque ya se recordáis Que en el paralítico Pasamos de los cazadores Recolectores A los agricultores Pasamos de Estar todo el día Buscando comida No comer muchas veces A garantizarnos la comida Con la agricultura Pasamos de Entre comillas La ansiedad A la tranquilidad Entonces Vivimos en sociedades Muy tranquilas En las cuales Nos hace falta Muchas veces Un poquito De estimulación Y eso es lo que buscamos En las películas En las series En los libros Es decir Que vivimos Por debajo De la estimulación Normal Que deberíamos tener Como seres humanos Por la genética Que tenemos ¿Vale? Y cuando hablo de genética Hablo de química Y hablo de física Entonces Muchas veces Buscamos como complemento Porque A ver Nuestro cuerpo Está preparado Para la supervivencia Si no tenemos Situaciones de supervivencia Importante Digamos que nuestro cuerpo Lo echa de menos Con déficit Bioquímicos Este tipo de series Nos gustan mucho Porque nos activan Esa química Que hemos tenido Durante milenios Los seres humanos Porque la realidad Nos obligaba a vivir A nivel de supervivencia ¿No? Entonces Digamos que Este tipo de series Y de películas Son una pequeña dosis De lo que hemos sido Durante milenios Que es seres Que se enfrentaban Desde la supervivencia A las dificultades ¿No? Como ahora no las tenemos O las tenemos muy pocas Aunque pensemos Que nuestros problemas Son muy grandes Pues Digamos que buscamos Como sustitutos naturales De lo natural Buscamos a esta serie ¿No? Entonces La reflexión Que yo quiero hacer hoy Es que Incrementemos Nuestro nivel De afrontamiento vital Es decir Que En lugar de perder El tiempo Viendo series Vamos a buscar Esa dopamina O esa estimulación O esa Esa Capacidad De enfrentar Lo nuevo Lo difícil En la vida real ¿Vale? Porque Se nos está olvidando Lo real Ya hace mucho tiempo Que nos separamos De la naturaleza Cosa que no nos ha venido bien Pero Con la tecnología Ahora mismo Eso va a más Entonces ¿Qué nos interesa Como seres humanos? Y ahora mismo Voy a hablar Como estoico Os recuerdo Que los estoicos Es una escuela De filosofía Cuyo objetivo Es buscar La eudamonia Eudamonia Posiblemente pronto Meterán En la cárcel A la gente Que diga Palabras raras ¿No? Eudamonia Significa Hábito Capacidad De buscar Una buena vida No la felicidad ¿Vale? Es la capacidad De tener paz mental O de saber vivir bien En medio de todo Y todo es Lo bueno Lo malo Y lo regular ¿Vale? El ideal estoico Y de otras escuelas Filosóficas Porque yo soy dos cosas Primero filósofo Y luego científico Y os recuerdo La importancia De saber tanto De filosofía Como de ciencia Para poder vivir bien ¿Vale? Para poder vivir bien Hablo desde un punto de vista Muy práctico Porque si algo es el estoicismo Es practicidad De hecho La pregunta fundamental Del estoicismo Es ¿Qué tenemos que hacer Para vivir bien? Para vivir bien No para ser felices Sino para vivir bien En medio de Lo bueno Lo malo Y lo regular Bien pues Nos estamos Habituando Nos estamos Haciendo demasiado Cómodos Antes La vida Nos entrenaba Con las dificultades Ahora las dificultades Las vemos Proyectadas En la tele Por ejemplo En una serie Como el juego Del calamar Que nos activa La dopamina La norepinefrina La adrenalina Entonces Estamos muy Desentrenados Para lo que es La vida real Cada vez Nos vamos Desentrenando Más A causa De las tecnologías Entonces Si vas a ver O no El juego del calamar Es tu problema Es tu problema Pero yo te recomiendo Que ese tiempo Esa proyección Que vas a hacer De actividades Gratificantes Y actividades Potentes Pues lo busques Es en la vida Normal Vale Es decir Que la aventura No la vivas En la televisión Proyectada Sino que la vivas En tu vida real Hagas cosas Estimulantes Cosas que te hagan Estar en estado De supervivencia Un poquito más De la media Porque eso es Lo que nos hace Sentirnos bien Y que nuestro cuerpo Funcione bien A nivel físico Mirad Uno de los problemas Más grandes Que estamos teniendo A nivel gerontológico O de senitud O de personas mayores Es que cuando las personas Dejan de trabajar Dejan de utilizar Sus funciones cognitivas Y físicas Y se produce Un deterioro físico Y cognitivo Que no es proporcional Que no debería de ocurrir Pero el cuerpo Está preparado Para que la función Que no se utiliza Se deprima O desaparezca O se minimice Entonces el ser humano La gasolina Del ser humano Se llama Actividad Entonces hay que tener Mucho cuidado Con la jubilación Con las vacaciones Y con los tiempos libres Porque nos podemos Desentrenar De la vida real Entonces ¿Qué diferencia hay Entre diversas? A ver El tema De las distracciones O del descanso Tiene sentido Cuando lo utilizamos Como periodo De reposición Para luego Volver a trabajar Y la inteligencia Está en buscar Que las actividades Que sean productivas Que no sean vacías Que no sean Para gastar el tiempo Podemos buscar Actividades gratificantes Y lucrativas Y lúdicas Que nos potencien De manera Que no solamente Sea el descanso No hacer nada De hecho Es una contradicción Vital Porque estamos Preparados Para un aprendizaje Continuo Para que las curvas De aprendizaje Las curvas De aprendizaje Vitales Están hechas Para que no sean Discontinuas Sino continuas Históricamente Y antropógicamente Hablando Entonces La forma De estar preparado Para la vida Es estar siempre En funcionamiento De forma mediana Muy alta Hace daño Y muy baja También Entonces el nivel De estrés vital Debe ser siempre Moderado Muy alto Hace daño Muy bajo También Por eso Tenemos que buscar Esa franja Intermedia De funcionamiento Vital Entonces Nos gustan Mucho A los adultos Todas las películas Especialmente A los hombres De acción De tiros De guerra Y de sangre Porque nos recuerdan Nuestro pasado Real La vida Ha sido Muy difícil En siglos anteriores Hasta el punto De que Ahora vivimos Extremadamente Bien En comparación Con incluso Los reyes Del siglo Dieciséis Diecisiete Vale Es decir Que Es cierto Que hay crisis Que hay dificultades Económicas Pero vivimos En general Muy bien En comparación Con hace solamente Unos pocos siglos Y el cuerpo Necesita acción Necesita adrenalina Necesita Dopamina Y que hace Pues la buscamos En la televisión Que es una Vida proyectada Una vida que no es real Y ahora con la realidad virtual Pues ya veréis Lo que va a pasar Recomendación Respecto al juego Del calamar Que es un El juego del calamar Es una representación Actual de la supervivencia humana Es un sálvese quien pueda En una competición En la cual La gente va muriendo Por el camino Y se salvan Los más fuertes Los mejores Los más inteligentes Selección natural Vale Lo de siempre Entonces El futuro El pasado Y el presente Siempre ha sido De lo fuerte El mensaje de hoy Es que Conserves tu fuerza No te debilites No te distraigas No te hagas Acomodaticio No te hagas pasivo No te hagas una ovejita Porque te puede hacer falta En un momento dado La capacidad De reaccionar A lo real Con fuerza Y con potencia Y no tenerla O no dar el nivel suficiente Porque estás desentrenado ¿No? Entonces El lugar Lo más recomendable Desde el punto de vista Sociológico Psicológico Antropológico Es que Si en lugar de ver El juego del calamar Pues puedes tener Una vida más activa Más interesante Fuera de la televisión Y los medios de comunicación Y las tecnologías Pues mejor para ti Tu supervivencia Tu estado mental Tu psicología Etcétera Etcétera En definitiva Juega Al juego del calamar Fuera de la televisión De hecho La vida es un juego del calamar Entonces En lugar de perder el tiempo Viendo Viendote reflejado En la tele O en tu tablet O en tu móvil Pues Juega al calamar En tu vida real Ese es el mensaje de hoy Juega Al calamar En tu vida real Y hazte más fuerte Más inteligente Fórmate Busca las novedades Ampliate Sal de tu zona de confort Lo que hacemos siempre ¿Vale? Porque nos interesa Para mantenernos bien En el presente Desde el punto de vista De la salud física y mental Y para estar preparado Para cualquier tipo De futuro Pues eso es todo Que tengáis un día Consciente Digno y libre Y que juguéis mucho Al calamar En la vida real En la vida real Ciencias contra las novedades Despo Y que juguéis mucho Gracias.